Todos Va a ubicarse a Firmate Gato Lévere Légalo, por favor Vamos Vamos Tengo uno que te da mano firme Otro más Bajo Se ubicó, arráncate, Pairino. Va a ingresar bien el puerche. Va a ubicarse el yastincito Krak, Ficti, Ficti, Santa Isa. Preparándose. Partieron. Sosígate Papurri en la delantera. Segundo, afirma, Tegato. Este pasa a la delantera. Por fuera, arráncate, Pairino, al primer lugar. En la curva de los 900. Segundo queda Cointos. Tercero viene el puerche. Cuarto, muy intenso. Quinto, Santa Isa. Sexto, afirma, Tegato. Séptimo, yastincito Krak, Ficti, Ficti, Ficti. Último a cuatro, el forastero girando la curva. Arráncate, Pairino, en la delantera. De ventaja sobre Cointos. Entrando a tierra derecha. Tercero viene el puerche. Cuarto, por fuera, muy intenso. Quinto, Santa Isa. Sexto, afirma, Tegato. Séptimo, yastincito Krak. Octavo, sosígate, Papurri. Penúltimo, Ficti, Ficti. Último, el forastero. Pasaron los 400. Cointos en la delantera. Medio cuerpo. Un cuerpo de ventaja sobre Arráncate, Pairino. Tercero viene el puerche. Cuarto, yastincito Krak. Quinto, afirma, Tegato. Sexto, Ficti, Ficti. Séptimo, por fuera, se ubica muy intenso. 200 metros finales. A corta distancia por el centro. Arráncate, Pairino. Por fuera, Cointos al primer lugar. Viene el puerche al primer lugar. Segundo, queda yastincito Krak. Está a corta distancia. Los dos iguales. Cabeza, ventaja para yastincito Krak. Y al parecer gana yastincito Krak. Viene el puerche. Tercero, Ficti, Ficti. En el cuarto, afirma, Tegato. Quinto, arráncate, Pairino. Sexto, queda el forastero. Una de las últimas ubicaciones. O sea, que es de Papurri, Cointos, Santa Isa. Es estrecho del primer lugar. Animada, aprueba la séptima del programa. Dentro del 10, yastincito Krak con Rodolfo Fensalida. Y el dividendo de 14 con 60. Y afuera, el 8, viene Puelche con Carlos Ortega. Abonando 6.70 en materia de fotofinish. La llegada de esta, la séptima carrera. La llegada de esta, la séptima carrera. Primero, el 10, yastincito Krak. Segundo, el 8, viene Puelche. Tercero, el 5, 50-50. Cuarto, el 3, afírmate, Gato. Quinto, el 6, arráncate, Pairino. Ganada por media cabeza. El tercero, un cuerpo. El cuarto a medio cuerpo, el tiempo, un minuto, 10 segundos, 41 centésimas. Partieron, su cícate Papurri en la delantera. Segundo, afirmate, Gato. Este pasa a la delantera, por fuera. Arráncate, Pairino. al primer lugar, en la curva de los 900, segundo queda Cointos, tercero viene Pueche, cuarto muy intenso, quinto Santa Isa, sexto afirma Tecato, séptimo Yatincito, queda Sosígate Papurri, penúltimo Ficti Ficti, último a cuatro el Forastero girando la curva, arráncate Pagrino en la delantera de Leventaja sobre Cointos, entrando a tierra derecha, tercero viene Pueche, cuarto por fuera muy intenso, quinto Santa Isa, sexto afirma Tecato, séptimo Yatincito, octavo Sosígate Papurri, penúltimo Ficti Ficti, último el Forastero pasaron los 400, Cointos en la delantera, medio cuerpo, un cuerpo de ventaja sobre Arráncate Pagrino, tercero viene Pueche, cuarto Yatincito, quinto afirma Tecato, sexto Ficti Ficti, séptimo por fuera se ubica muy intenso, 200 metros finales, a corta distancia por el centro, Arráncate Pagrino por fuera, Cointos al primer lugar, viene Pueche al primer lugar, segundo queda Yatincito Krag, está a corta distancia, los dos iguales, cabeza va en taja para Yatincito Krag y al parecer gana Yatincito Krag, viene Pueche, tercero Ficti Ficti, en el cuarto afirma Tecato, quinto, Arráncate Pagrino, sexto queda el Forastero en las últimas ubicaciones, Sosígate Papurri, Cointos, Santa Isa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!